Si te quieres divertir, con mi canto y con mi amor Solo tienes que vivir, un verano en nuevo Luego en cuanto al día un marco, cuando aprendemos a frío Es la pireza, es la pireza, es la pireza Yo estoy ganando, me digo, un verano en nuevo Mónica, suena la palma, chac, 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 chac Chac, 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 chac